Aquí estaré, cada día esperándote, curva teniéndome tus besos, pero los desmantizas con él. Aquí estaré, por las noches pensándome, tus corazones se sienten un beso y yo de eso te salgaré. Tú, amigo, todo el tiempo esperando, por favor tú dime cuánto, tengo que esperar pa' que seas feliz y no lo ves cuando. Mi sangre se está brillando, los problemas olvidando, hasta fue de comprarse con tu ella, soy una madre y de un proyecto esperando, por sacarte lo que te está matando. No pa' que quieras de mentirme que te está maltratando.